Me dice que madure y coja seriedad Que hazlo de la plata que toque algo más popular La chiva que crezco no va a durar Por mi me das por este ideal Y mi madre me hará cambiar Arto el puto es lo que me muera Arto el puto es lo que me muera